...haber aparecido en un programa tan mediático como el de Tinelli y para que la gente empiece a ver o a descubrir la artista que había atrás de esa persona que conocieron. Primero y principal, me acuerdo un consejo que me supo dar Gustavo Yankelevich cuando yo estaba en pleno auge, me dijo, creo que la mayoría de los artistas tiene que aprender a decir que no, porque cuando estás ahí, viste, son todos amigos del campeón y te ofrecen mil cosas, y yo siempre seguía al pie de la letra ese consejo porque obviamente me ofrecieron un montón de cosas, fue muy difícil saltar a la fama de un día al otro y lo principal, primordial que hay que hacer, bueno, es apoyarse en su familia o en la gente que te quiere y subir tu autoestima y tu ego, pero digo que no suene feo, ¿por qué digo esto? Porque empezás a ver Twitter, comentarios, gente que te dice sos linda, sos fea, te odio, te amo, entonces, bueno, tenés que armar como una caparazón de fuerza, pero a mí lo que me ayudó mucho, Musky, es que yo canto hace 15 años y esto sucedió hace 5, entonces, yo ya venía como con un oficio dedicándome a la música, al escenario, recorrí todo América con plaza, pisaba el escenario, ya sabía lo que era la adrenalina, el estrés, el miedo, entonces, como que sí, a ver, no era famosa, pero como que me apoyé en eso, en decir, bueno, pero para, mi objetivo cuál es, cantar, ser exitosa con la música, que la gente me reconozca por mi talento, por mis canciones, y sentía que esto, como decía ella, que era como un desafío más, que tenía que saltar y sabía que toda la vida me iban a relacionar a Tinelli, entonces, como que, creo que ahí juega un papel fundamental el tema de la aceptación, o sea, lo acepté, dije, me hice famosa, toda la vida me van a relacionar a Marcelo, y como que aceptando las cosas, enfrentándolas, es como que siento que pierden fuerza, ¿me entendés? Entonces, me dicen Tinelli, sí, entonces yo al toque les contesto como con algo que a mí sí me interesa hablar, y les cuento de mi talento para cantar y mi carrera, y hoy me pasa algo muy loco, que la jefa de prensa, Ale Benevento, amigas de ambos, armamos toda esta movida para la trastienda, y en todas las notas, es muy loco, porque como que muchos periodistas me han descubierto, como que, ah, pero para, detrás de Coqui había un artista, una cantante, una mina que va por lo que ama, y fue muy positiva toda esta movida de prensa que hicimos, cinco años después del bailando, o sea, para que la gente vea que, no es que salís del bailando y tenés que seguir en la cima de la montaña, no, los años pasaron, y yo seguí trabajando en lo que amo, que es la música, y, porque si no queda esto, de que como que si no estás en la tele, en la cima de la montaña, bueno, estuve bailando, te pasaron un montón de cosas, te pasaron los gimajos, te pasó tu propio show que estuviste recorriendo el país, totalmente, te pasó el club de los estafadores, te pasó el late corazones, tu cara me suena, tu cara me suena, tu cara me suena, claro, pero bueno, a ver, lo hablo a grosso modo, no era estar en Tinelli todos los días, claro, entonces como que te decían, che, pero no estás tanto en tele, no, pero le explicaba, pero la tele no es la felicidad, ni el, es un, un condimento, pero digo, uno día a día va fortaleciendo, qué sé yo, pasé una operación de cuerdas vocales, también salió exitoso todo, pero me refiero que yo sigo laburando en lo que amo, y creo que el éxito, la clave del éxito, es que el éxito te agarre trabajando, y haciendo cosas por lo que amas, qué bueno eso, está para tuitearlo, la clave del éxito es que te agarre trabajando, en lo que amas, porque si no es como que, Quique Teruel de los Nocheros me supo decir una vez, cuando llegaba a la cima de la montaña, y miraba hacia abajo, si vos no disfrutaste todo el camino, te sentís como vacío, como que no, ah, ya llegué, y qué, entonces, es como que todo el tiempo hay que sembrar, sembrar, y después la cosecha, imagínate, yo me siento muy exitosa, a pesar de que no estoy las 24 horas en tele, claro, tengo todo, familia, amor, gano plata, haciendo lo que me gusta hacer, imagínate que eso no tiene precio, y salud, así que, está bueno el mensaje siempre, todo el tiempo, porque, si no, te pones en bolas, salís a la calle, y te haces famoso, y de qué sirve, con qué lo sostenés, con nada. Alejandra de Stamateas, prejuicios, sos pastora, ¿qué es la palabra pastor? ¿a la gente le tiene miedo a la religión? ¿es religioso? ¿es espiritual? Mira, yo te digo, te puedo decir, soy pastora, como te puedo decir, soy maestra, como te puedo decir, soy licenciada en teología, como te puedo decir, soy mamá, todo eso soy yo, un montón de cosas, el hecho de tener una formación espiritual, y que a mí me gusta conectar a la gente con Dios, o sea, enseñarles de un Dios de amor, a mí me encanta, porque hemos tenido tantos conceptos cerrados, acerca de lo que es Dios, ¿no? y nos han enseñado tan mal acerca de Dios, hay tanta gente que le tiene miedo, gente que le tiene pánico, gente que le tiene odio, y cuando yo puedo decirle a alguna persona que Dios es un Dios que te ama, que te creó para que te vaya bien, para que tengas éxito, que quiere ser tu socio en la vida, quiere guiarte, que quiere que sueltes todo el potencial que Él mismo te dio, que no te creó para que vivas mal, que no te creó para que sufras, que no te creó para que vivas una vida miserable, cuando yo puedo enseñar y la gente empieza a relacionarse con un Dios de amor, y un Dios de sabiduría, eso a mí me encanta, tal vez si a eso lo llamás pastora, puede ser, es un nombre, como le ponemos nombre a todas las cosas, porque es necesario identificarlo con algo, hay gente que, vos sabés que todos tenemos prejuicios, y el prejuicio nace del miedo, entonces, para algunas personas, que han tenido malas experiencias espirituales o religiosas, eso le suena mal, para otras personas le suena muy bien, hay personas que te dicen pastora con un cariño y un afecto, a mí no me importa, porque yo soy Alejandra, y lo que incluye todo eso es que soy Alejandra, y yo trato de dar lo mejor de mí, a la gente, obviamente, si tengo una orientación espiritual, y como yo te decía, me encanta que la gente sepa y conozca, de un Dios que tal vez no es el Dios que le enseñaron, y eso a mí me hace feliz, porque veo que la gente también es feliz, ¿coqui el viernes? Perdón, para terminar esto, es como que, todos ya desde que nacemos, nos meten esto en la cabeza, de que hay que etiquetar a las personas, ¿no? Qué loco, porque ella hablaba y digo, qué sé yo, y yo que soy cantante, pero bueno, también actúo, pero tampoco estudié actuación, es como que, la gente automáticamente etiqueta, ah, esta es esto, ah, esta es aquello, y es muy loco, a veces es fuerte, y choca, pero... Porque la etiqueta da seguridad, le da seguridad al otro, a ver, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo a esta persona? Acá, 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 porque si no sentís la inseguridad, ¿con quién te estás comunicando? ¿Con quién te estás relacionando? No sé, entonces necesitamos poner en esos compartimentos estancos, y, este, bueno, decir esto es bueno o esto es malo, es natural del ser humano. Coqui, el viernes vas a estar presentando Íntimo. Sí, Coqui, Íntima, viernes a las 23.30 en la trastienda, es el segundo turno, porque primero está Daniela Herrero, porque a veces me dicen, pero ¿cómo si está Daniela? La trastienda... Si vino la otra vez acá y contó, que iba a compartir con vos. Dani hace el primer turno, el segundo turno, Coqui, así que... El viernes próximo a las 23.30, Viernes 21 a las 23.30. ¿La gente dónde puede comprar las entradas? Las puede comprar allí mismo en la trastienda, en la calle Valcarce, en San Telmo, y si no, en tuentrada.com, este... ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver el show? Ay, con la Coqui, o sea, yo nunca hice un personaje, así que con esta, como así súper auténtica, sin filtros, y me caigo al piso, me levanto y sigo cantando, me olvido la letra, o sea, es como algo... Es muy loco lo que pasa, porque la gente me perdona todo, la verdad, se ríen y siguen aplaudiendo, o digo, buenas noches, Córdoba, y estoy en Buenos Aires, me ha pasado de todo, pero se encuentran con algo genuino, ¿viste? No sé, es lo que yo doy, ese momento para mí es mi vida, yo estoy en el escenario y me olvido del mundo, no sé qué cara hago para cantar, no hago pose, no... ¿Tenés invitados el viernes? En el escenario no, ahora no, pero invité un par de artistas, tuve la intención, estaban todos con show, grosos, no los nombro pobres, porque la verdad que no pueden estar, pero invitados especiales, tengo mis padres, mi hermana, las seguidoras, que están siempre a full, y invité un montón de gente, del medio, periodistas, para que puedan, como te digo, conocer esta coqui, redescubrirte. Exactamente. Alejandra, ¿acabas de editar un libro? Exactamente. ¿Cómo se llama? Se llama No me maltrato, ni me maltratan, pero empiezo por mí, ¿no? O sea, el título es empezar por nosotros, ¿cómo hago para no maltratarme yo? Porque si aprendí la conducta del maltrato, voy a permitir que cualquier persona me maltrate, porque para mí va a ser algo común. Está bien que me digan sos tonta, o sos fea, o no servicio, no vales, porque me lo digo yo a mí misma. Entonces ese es el gran problema. Por eso en este libro yo escribo de cómo hacemos las mujeres para levantar nuestra estima, para empezar a mirarnos de otra manera, dejar de mirarnos en el espejo, tal vez que nos miramos hasta ahora, y que nos trajo esa sensación de que nunca es suficiente. Viste que a veces uno se levanta a la mañana y ya decís, no dormí suficiente, y ya empezás con un, te falta algo, ¿no? Con una insuficiencia, y así seguimos durante todo el día. Entonces, ¿cómo empezar? ¿La gente mira mucho lo que le falta? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. En lugar de ver lo que tenemos. Exacto. Está bueno ese ejercicio que propones. Claro, entonces empezar a ver, bueno, a ver qué tengo. Viste que hay gente que dice, bueno, tengo obligaciones, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir para acá. Bueno, ¿por qué no pensar en los derechos que tenemos también, A ver cómo sería ese cambio. Claro, porque hay gente que tiene mucha ansiedad, viste que hoy hay muchos ataques de pánico, ansiedad, angustia, porque hay gente que solamente está enfocada en las obligaciones que tiene. Entonces, piensa más allá, piensa adelante, todo lo que le falta recorrer, y todo lo que le falta hacer. Y como nunca es suficiente, el tiempo no es suficiente, la capacidad que tengo no es suficiente, las ganas que tengo no son suficientes, siempre me falta algo y eso me angustia, y me genera una gran ansiedad. Entonces, el cambio es empezar a pensar qué derechos tengo. Tengo derecho a descansar, tengo derecho a sentirme bien, tengo derecho a reírme, tengo derecho a tomarme este tiempo, tengo derecho a comer tal cosa que me gusta, tengo derecho, esto no es para el vago, porque el vago lo único que hace es fijarse en los derechos, y nunca las obligaciones. Pero si en las personas ansiosas, estamos en una sociedad muy ansiosa, donde todo tiene que ser ya, todo rápido. Entonces, relajarse un poco, y empezar a pensar, tengo derecho, tengo derecho a cuidarme, a cuidar mi vida, porque en definitiva, tenemos esta sola vida, entonces tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a querernos, tenemos que dejar, yo le digo a las mujeres, tenemos que dejar de dar examen, porque a veces, viste que vamos por la vida dando examen, esperando que alguien nos ponga nota. Y hay gente que no puede disfrutar lo que hace, porque siempre da un examen. Vos sabés que, me asombró escuchar la cantante Madonna, que dice que cada vez que ella termina de dar un concierto, que es exitosísima, le va súper bien, se va a dormir con una gran angustia, porque sabe que al otro día, se tiene que levantar y superar el éxito que tuvo. Eso es tremendo. Tremendo. Salvando la distancia con Madonna, pero a mí me pasa, ataque de llanto. ¿Después? ¿Después de que haces el show? Después del show, o al otro día, de repente, sentís como una cosa en el pecho, y le digo a la psicóloga, pero qué, y me dice, mi amor, sos una usina de energía, diste todo, entonces ahora es como que, necesitas volver a tu estado, claro, como que sentís ese vacío, de que diste todo, y ahora qué, viste, es como eso le pasa a mí. Y el dar el examen, porque, bueno, me fue bien, pero ahora tengo que superar otra prueba, lo próximo es otro examen. O sea, es gente que nunca se siente aprobada. Ese es el problema. Estamos esperando que alguien nos ponga un puntaje en la vida. A ver, vos tenés cinco, vos tenés cuatro, vos tenés diez, y no podemos sentirnos aprobados. Decir, bueno, ya está. Si yo estoy recorriendo un camino, las experiencias de vida, todo lo que yo viví, es que estoy aprobada. Porque si no, no estaría. Si estoy en esta tierra, es porque todavía tengo que seguir recorriendo. Y no espero que el otro, porque si no, nos ponemos siempre en el rol de alumnos. Y nunca en el rol de maestros. Y con todas las cosas que hemos vivido, tenemos que seguir aprendiendo, pero podemos enseñar mucho en la vida. Y dejar de querer dar examen todos los días. Coqui, ¿cómo es tu cotidiano? Cuando no cantás, digo, la gente conoce que sos una cantante, pero digo, cuando no estás cantando, ¿vivís en Córdoba fija? Córdoba capital. Córdoba capital. Sí. ¿Vivís sola? Vivo sola. Ahora me estoy por mudar. Sí, solita. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Qué actividades tiene Coqui Ramírez? ¿Haces gimnasia, por ejemplo? Hago gimnasia. Ahora hace bastante que no, como un mes, porque estuve armando la trastienda, y es producción propia, como te contaba, y no paré. Y aparte de abrir una tienda, ahora también te cuento. Pará, trajiste una cartera espectacular. Transparente. ¿La diseñaste vos? La diseño yo, yo compro el material, yo hago diseñar todo, pero no, no, falta que yo la arme, porque te juro que soy hartante. Pará, ¿y qué? ¿Te pusiste una tienda? Una tienda virtual. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, cualquier chica, o bueno, hombre, no sé, del país, puede tenerlo en su casa, a través del envío de OCA, y eligen con fotos, además yo pongo fotos mías usando, porque yo uso los productos. ¿Cómo se te ocurrió esta tienda virtual? Y se me ocurrió, porque pensaba, siempre, después de los cinco años de Tinelli, yo sigo siendo madrina del sueño, de los chicos, de hacer cara rollito. Y siempre estamos tratando de generar plata y cosas, y que la máquina de coser de mi tía, que la computadora de mi prima, y vamos, y le llevamos cosas a los chicos, las fans colaboran un montón, y yo sé, como que toda la vida tuve adentro estas cosas, de querer diseñar, remerita, cosita, me gusta la moda, me gusta verla. Sí. No soy de las que gastan fortuna, para tener, o sea, a mí me gusta algo que veo, y me gusta, no importa si es Louis Vuitton, o es Coqui Ramírez. Pero le das mucha bola a la estética, siempre estás linda, estás arreglada. No estoy siempre linda y arreglada. Bueno, siempre que me veo yo. me sentí como, bueno, me sentí como yo del otro lado, y dije, me gustaría ver a las chicas usando esto, esta cartera, aquello, entonces me gusta diseñar. ¿Cuántos vendés en tu tienda? Remeras blancas con frases, carteras, caminos de mesa con individuales, cosidos por mi mamá, las manos de mi madre, siempre le dedico cuando la canto. ¿Cuál es esa tienda? CoquiRamírezTienda.com CoquiRamírezTienda.com Así es. Uno entra, chusmea, uno entra, ve las fotos, aprieta, calcula el gasto de envío, aprieta a comprar, y a los días le llega a su casa, va mi mamá al correo, y lo despacha. ¿Cuánto hace que tenés esa tienda? Días, muy poquito. ¿Va bien? Va bárbaro, porque a la gente le gusta colaborar, porque es a beneficio, un porcentaje en efectivo, se lo depositamos a los chicos a acercar, porque más allá de que, viste que una vez es dona, que bicicleta, máquina, el cash diario, para los chicos, es difícil. Claro. Yo no sé si va a ser mucho el dinero, pero a mí me gusta hacer esto, porque me hace bien a mí y a mi familia, o sea, entonces la gente sabe que compra, y eso llega a destino, porque no es una mega empresa, donde vos decís, che, ¿y esto a dónde llegará? Nosotros sacamos el porcentaje de los chicos, y ahí va la cuenta. Así que nada, me encanta, porque yo me saco las ganas de diseñar, la gente se lleva un producto de primera calidad, porque te juro que revisamos cada producto, todo hecho a mano. Esa es la cartera que tenés. Hermosa. Todo hecho a mano, te digo, cosido por mi mamá, así que hay agendas, anotadores, y vamos a sumar cada vez más, billú, de todo. Buenísimo. Y, ¿en qué quedamos? Ay, yo me voy a levantar. No, me encantó lo de tu, no, quería, la pregunta era, ¿cómo es tu vida cotidiana? Ah, estoy a full con la tienda, voy a comprar los herrajes, la materia prima, voy a la verdulería, por lo general de zapatillas, siempre, calzas deportivas. ¿Qué come Coqui Ramírez? De todo, de repente no tuve tiempo, me clavo un lomito, acá se come lomito, sí, lomito con papas fritas, pizza, empanadas, la comida casera de mi vieja, el mediodía, por lo general almuerzo con ella, pasta, de todo, menos hongo. Son muy fanática de la palta. Uy, ¿por qué? ¿Cómo te acordás? Obvio, porque cada lugar que vamos es muy extraño que alguien ponera, le vas a cualquier lugar y dices, ¿es una ensalada de palta? Es jodido, porque la palta es como... No, y es cara, y no todo lo recono. No, todos la tienen y Coqui siempre pide la palta. No, pero porque yo durante ocho años fui de gira en la plaza. ¿Te copió la china vos? ¿Vos eras la de la palta? Yo era la de la palta y la manta, querida. Fui de gira por toda América y desde Ecuador, Colombia, pero es como que la palta para ellos es tomate. Sí. Entonces yo palta, 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 claro, vine acá y resulta que la palta vale 150 pesos. Entonces como que me acostumbre. Sushi, me encanta el sushi. No, yo como de todo, milanesa con papa. Alejandra Estamateas, ¿qué haces cuando no trabajas? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Bueno, todas las mañanas hago gimnasia. Está impecable, aclaremos. Es una diosa, por favor. Diosa. Es un hábito. Y más, te imaginas, yo tengo 51 años, entonces llega el momento que hay que trabajar con el polvo porque si no... Ya me contó Bernardo que además una de tus actividades es elegirle la ropa porque si no se viste para el culo, dijo él. Es un desastre. Ay, ya lo voy a ver cuando lo ve. Qué mal ves. Sí, sí, es un desastre. ¿Cuál es el desastre de ropa? No tanto, no tanto. Ya no, ya aprendió. Ya no tanto, ya va combinando, hay alguien también que le va dando sugerencias y demás, pero sí, porque a él no le da importancia a la ropa, ¿viste? Para él, yo cuando lo conocí me acuerdo que lo veía sacarse cosas de la remera y decía, ¿qué le pasa? Le sacaba las marcas. Cuando alguien le regalaba algo de marca, a él no le gustaba que fuera de marca. Entonces, se arrancaba la marca, yo decía, ¿qué está haciendo? Y después se venía, obviamente, verde con, no sé, qué color, que nada que ver, y lo peor que me decía, ¿me va bien? Y yo decía, no, cambiate. Bueno, pero ya me lo puse y se iba así. Y ustedes, por ejemplo, están en su casa almorzándose, ¿cómo hacen? Porque los dos son re grosos, estos libros son muy recomendables porque yo los tengo, me los regaló todos, los tuyos no los tengo, así que, pero ¿cómo hacen para no decir, no, no, para analizarse? El concepto que vale es el mío. Claro, claro. No, yo creo que debe ser como cuando una pareja de actores, vuelve a la casa y no siguen actuando. No, no, es que lo bueno que tenemos nosotros es que así, como nos ves, así somos. Claro. No es que, nos vas a ver en donde estemos, así somos. Entonces, cuando nosotros hablamos, hablamos, estamos de acuerdo en un montón de conceptos porque fuimos creciendo juntos. Claro. Nosotros estamos desde los 23 años juntos, que nos casamos, tres años de novios y fuimos creciendo en conceptos, que fuimos, cosas que fuimos probando, que fuimos viendo y vamos aprendiendo y lo que cada uno aprende nos lo enseñamos. Mirá lo que descubrí, mirá lo que encontré, mirá lo que leí. ¿Cocinas en tu casa esta materia? Nada, no sé cocinar. ¿Tenés alinuita así? No, nada, tampoco. ¿Delivery? No, a veces sí, a veces cuando se puede delivery, pero si no, lo que hago yo que es un desastre. Nunca, nunca una salchicha queda bien, siempre sale la salchicha, claro, el huevo nunca queda duro, no sé poner, no uso condimentos, así que a veces sin sal, sin sabor, la carne siempre dura, no, no soy un desastre, soy de terror, pero tengo mis hijas que más o menos se arreglan un poquito mejor y entonces cada tanto les digo, no haces una ensaladita, no preparás algo así, me van ayudando. Así como a Bernardo no le gusta el tema de la ropa o no te gusta la cocina. No es que no me gusta, no sé, no me sale, no, no soy, viste, viste que hay gente que le pone dedicación, yo quería escribir un libro que se llamara, viste que hay uno que, como que la cocina es amor, bueno, no, para mí no es amor la cocina, yo quiero demostrar el amor de otra manera, claro, es sufrir porque me sale mal y entonces cuando llego a preguntar, ¿les gusta? ¡Y! Nunca eso, qué bueno que estuvo así. O sea que no lo conquistaste por el estómago. Claro, no, para nada, no, no, a mí me encanta cocina. Estamos en Tertulia Moderna, ella es Coqui Ramírez, ella es Alejandra Estamateas, son las 20 horas y llegaron las noticias. A toda hora, la información es...